hola soy patricia y hoy empezaremos a hacer la caja cartera los moldes y las medidas están al final del vídeo como verán parto de una pieza base que tiene una cuadrícula en horizontal y en vertical que luego me va a servir de guía para colocar las separaciones empiezo a pegar las piezas con un poquito de pegamento en el borde estas piezas laterales van encima de la base como ven y luego pegamos la base la base va así con el pegamento colocado en forma de u o sea abrazando a las tres piezas vamos a reforzar con un poquito de cinta más cinta y pocinta de papel para que si se sostenga hasta que esté bien seco igual todo esto se refuerza pero siempre me aseguro para poderla mover ligeramente como verán hay una pequeña diferencia es unos dos milímetros que es tal cual debe quedar ahora estoy aplicando un poco de pegamento en todas las esquinas interiores estoy en el modo de refuerzo y así si se hubiera quedado algún pequeño una pequeña parte que no esté pareja con eso se aline ahora voy a tomar cinta de papel cinta engomada que estoy doblando a la mitad con un lado del pegamento hacia adentro refuerzo con colas de encuadernar y empiezo a reforzar todos los laterales exteriores de la caja tanto en los lados verticales como en los horizontales si hubiera algún pequeño resto me asegura retirarlo y como verán a pesar que aún no está reforzada del todo en la caja y es basal de sólida termina de reforzar con la cinta engomada y Nos aseguramos de usar la plegadora para asentar bien toda esta cinta de papel. Me aseguro igualmente de reforzar la parte interior con un poco de pegamento blanco y distribuirlo bien. Esto se deja secar convenientemente al menos una media hora. Como verán hay una pequeña saliente en esa pieza que en teoría deja un espacio a la hora de colocar la tapa. Pero ese es el espacio que necesito porque es así donde se pone la bisagra. Ahora vamos a formar la parte que sería la tapa y la solapa que queda en la parte delantera de la caja. Como siempre nos aseguramos que no haya burbujas y pegamos las dos piezas con una separación de 5 milímetros. Usando la regla de separación o dos pedazos del mismo cartón que están usando unidos. Recuerden que una de las piezas tiene un ligero corte en bisel que viene a ser la solapa de la tapa. Esta diferencia es totalmente decorativa pero hay que tenerla en cuenta en el momento de encuadernar esta pieza porque no queda totalmente recta. Ahora recortamos un centímetro y medio por lado alrededor y en la parte de abajo le dejamos unos 6 ó 7 centímetros de margen. Nos ayudamos de la regla de la escuadra para cortar las esquinas y empezamos a pegar primero los laterales aplicando cola. Estirándola bien. Si es importante en la parte donde está la separación entre los dos cartones a la hora de encuadernar hacer un pequeño corte que permita que el papel doble perfectamente sin romperse. Es solamente un pequeño corte cuando llegue hasta el borde del cartón sino que permita que se pueda pegar con facilidad. Sobre todo que estire y no que se vaya a romper. Un pequeño corte del otro lado. Y ahora encuadernamos la parte superior normalmente primero doblando las esquinas, metiendo bien el papel y luego apretando bien el expresor del cartón que quede bien pegado y doblando. Nos aseguramos de marcar bien todos los bordes, de marcar los dobleces. Para que la separación permita que la caja abra y cierre con facilidad y sea funcional. Ahora corto una pieza de papel que tenga un centímetro menos que el ancho de esta pieza. de la pieza de cartón que vendría a ser la parte superior de la caja. y de alto que tenga dos centímetros arriba y dos centímetros abajo más. Aplico la cola encuadernada en la caja y reforzo con las esquinas del papel. Para que se vea con mayor facilidad. Asegúrense de limpiar bien la superficie de trabajo para que no queden restos de cola. Ahora pegamos bien asegurándonos que entre el papel de lendidura con goma y papel eso va a formar una bisagra resistente y funcional. Así es como queda la tapa. Reforzamos los dobleces y ya estamos listos para forrar la parte frontal. Aplicamos cola, la esparcimos bien. Y empezamos a pegar. Lo aseguramos como siempre que no queden bolsas de aire. Y recortamos un centímetro y medio alrededor de la pieza de cartón. Para hacer el forrado de la parte de abajo. En la parte de abajo se deja un espacio de unos 5 centímetros aproximadamente. Reforzamos las esquinas y procedo a encuadernar tal cual y seco en la pieza de la pieza. Empezamos por los laterales en paralelo. Siempre nos aseguramos de pegar primero el borde del cartón. Creo que ahí le puse un poquito de más de cola en la parte que está sobre el papel. Pero al final vamos a recortar un buen pedazo de esa parte. Con la ayuda de la plegadora. Marco las esquinas y pego bien. Igualmente me aseguro de marcar el doblez. Aquí están esas dos piezas terminadas. Las dejamos, las reservamos en costado y las vamos a dejar secar bien. Así es como se presenta y como ya va tomando forma la estructura. Para esa parte antes de pasar a dejarlo secar porque como ven es papel. Si bien es cierto es delgado pero es muy resistente. Vamos a reforzar también esa pestaña con una pieza igual. Un centímetro menos que el ancho. Y de aproximadamente unos 4 centímetros. Y procedemos a pegarla bien sobre el cartón y con un margen sobre el papel. Nos queda así una bisagra resistente y funcional. Les aseguro que esta pieza dura muchísimo tiempo. No se hace nada, es perfectamente funcional. Ahora vamos a empezar a forrar la caja. La caja base que ya tenemos armada. Empezamos por la parte exterior de atrás. Corto una pieza teniendo en cuenta el molde de la pieza. Y le doy de un centímetro y medio a dos por lado. Y forro como hago normalmente. Me aseguro que el espesor quede bien pegado. Que quede un margen arriba y abajo de un y medio a dos centímetros. Y en los laterales igual. Ahora corto una pieza que tenga el ancho del lateral. Más dos bordes. Para la parte superior e inferior. Y uno de los laterales si uno queda el margen. Y lo pegamos. Lo mismo se repite del otro lado. Aquí la información es la misma. Se cortan los ángulos. Nos tomamos el tiempo para asegurarnos que quede bien pegado. Lo he despesado del cartón. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ellaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaola Ahí tenemos la otra pieza y se repite la misma operación. ¡Suscríbete al canal! Recuerden tener mucho cuidado con las esquinas. Aquí lo que hay que tener en particular son las esquinas. Es un trapecio a la base por la que tiene algún nivel de dificultad pero no es complicado. Como ven esa pieza va pegada así por fuera. Entonces vamos a forrar también ese borde para que quede adecuadamente cubierto con papel. El color que escogí es un rojo borgoña que combina perfectamente con la colección Gran Hotel de la estampería que fue la que escogí para el proyecto. Asiento bien el despezo del cartón y pego bien en la base. Aquí está la caja forrada. Ahora voy a tomar una pieza de cartón de 2 milímetros. Este es un poquito más delgado. y la corto por los dos frentes dejando todas las pestañas laterales. La pieza es de 15.5 x 6 centímetros. Piso los dos frentes pero dejo pestañas en todo alrededor. Las pestañas me van a servir para asegurarlo a la pieza base de la caja. Esto es la separación que me da la oportunidad de poner dos cajones a cada lado. Las pestañas, en esta parte del árbol, Aplicamos pegamento tanto en el cartón como unos dos centímetros hacia los lados, pues es la pestaña que hemos dejado en papel. Aseguramos así la pieza de cartón y las piezas de papel permiten que se termine de adherir. La pestaña superior luego la voy a eliminar una vez que pegue la siguiente pieza, es una pieza también de cartón, tomen en cuenta por favor que si bien doy la medida para esta pieza, no es del todo exacto porque hay una ligera variación, una inclinación propia de la forma de la caja. Entonces hay una medida base, pero yo les sugiero que o corten un pedacito en cartón o en cartulina y lo van probando. Tomen en cuenta así mismo que el cartón da el espesor del cartón, eso que define todo. Si el cartón que van a usar es el mismo de la base que es de 2.4 y lo miren en base 2.4, si es que van a usar como yo, yo estoy usando aquí uno de 1.5 que es más delgado o 2 milímetros o 1.7. Hay una medida diferente en función a eso, el espesor del cartón es lo que determina a veces ese pequeño cambio de medidas que en milímetros parecería no mucho pero a la hora de armar una caja si es importante. Repito lo mismo que he hecho con la otra pieza, creando esos bordes, esas pestañas que me van a ayudar a pegar la pieza. Ahí esa pestaña, por ejemplo la pestaña es innecesaria y estoy retirando la pestaña superior del lado de la pieza vertical. Para esta pieza horizontal igual hay que hacerle un pequeño corte que es donde va insertado la pieza de cartón anterior y aplicamos pegamento. Primero pego el cartón y luego con la ayuda del huesito me aseguro de pegar todas las pestañas. Yo tengo una cuadrícula que está trazada con lapicero en la base de la caja, aún así es bueno que utilicen una escuadra para asegurarnos que estas piezas queden perfectamente perpendiculares, que no queden chuecas. La forma de la estructura añade un pequeño grado de complejidad pero es perfectamente salvable. Como verán así se va a pegar la tapa por adentro con la solapa que dejamos y la parte de abajo va por afuera. Ahora tomo dos piezas del mismo cartón, estoy usando un cartón de 2 milímetros, el cartón más delgado que el de la base de la caja. Y hago el mismo procedimiento. Lo forro por los dos frentes, lo pego bien por los dos frentes, retiro las esquinas, los ángulos y utilizo las pestañas para que se peguen adecuadamente a la base. Las dos piezas son iguales. Las dos piezas son iguales. Los muertos empac解 están iguales. La suficiente кажется que ese es un cof beloved. Las dos peladas caballero de channel de Broadway. Las dos desaney Sentado coló el�úpiotro. Hacemos lo mismo, retiramos las espinas y usamos las solapas de punto de apoyo para que sea más fácil de pegar. Ahora aplicamos pegamento, como verán el proceso es reiterativo. Me estoy guiando también de la curva. La cuadrícula que tracé está escrita, dibujada con lapicero sobre la pieza base. Las indicaciones para el trazado están al principio del video. Prego uno de los cajones que ya los tengo listos. Y así está la estructura casi totalmente montada. Ahora voy a forrar, empezar a forrar toda la parte interior. Si gustan, pueden coger un papel de otro tipo y probar y sacar el molde. Aplico pegamento en la base. Un centímetro más o menos a los laterales. Y pego bien. Me ayudo de un huesito, de un rodillo, de un trapo de bodón, para que quede todo perfectamente bien pegado. Este proceso lo repetimos a todo alrededor de las piezas. Ahora, para el lateral, para forrar los laterales, que si hay una pequeña dificultad. Voy a usar la pieza de molde, la voy a dibujar sobre un pedazo de papel. La voy a recortar. Y voy a tomar la referencia para hacer el diseño que luego voy a cortar en la pieza. Ya de papel, del mismo papel base, que es un papel rojo, rojo grogoña. Para no equivocarme exactamente de donde la pego. Bien importante aquí es, recuerden siempre, esta es una pieza que es un trapecio. Una pieza irregular. Por lo tanto, con medidas exactas no se va. Ahí, al final del video, van a encontrar que tengo en las medidas, los diagramas para las piezas. Pero, sobre todo estas, que ya son las piezas finales. Estas piezas que pueden tener una ligera diferencia, una a otra. Les sugiero que tomen un molde, en una cartulina, y recién después lo corten ya en el papel de encuadarmado. La misma pieza, en espejo, se utiliza para el lado opuesto. La parte frontal de la caja se pega desde afuera, y la parte de arriba, con la salapa, va desde adentro. Aquí están los moldes, y las medidas para todas estas piezas, y los espero en el próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.